Hola, ¿cómo están amantes del vino? Por aquí compartiéndoles semana a semana unos minuticos del mundo del vino. Esta vez con los famosos vinos Blains del Chianti en Italia. Los vinos del Chianti en Italia pertenecen a una de las 10 regiones vitivinícolas más importantes del mundo. ¿Pero qué es el Chianti? El Chianti es una subregión ubicada en la parte central de la Gran Toscana en Italia. El Chianti a su vez está subdividido en tres aldeas, Rada, Castelina y Gaioli. A este importante dato geográfico, también hay que adicionarle que las normas que regulan los vinos del Chianti exigen que sus vinos sean producidos al menos con un 80% de la uva Sangioese, que es la uva insignia de los italianos. Aunque la uva también se planta en otras provincias de Italia. Los vinos del Chianti también pueden ser mezclados con algunas otras cepas o variedades de uvas como la Canaiolo o la Merlot, que son también uvas que se dan allí en el Chianti y en la Toscana. ¿Pero qué hace a estos vinos del Chianti tan especiales? Esa ligera acidez que nos da unos matices y unas notas a vinos semisecos, a veces un poco, con un ligero dulzor y que pueden ser mareados especialmente con queso de pasta blanda, con queso de pasta dura, con algunos cortes de res y de cerdo. En Cava Sibarita tenemos un gran vino del Chianti, marca Américo Despucci, que tiene una gran calidad y que tiene la calificación de denominaciones de origen controlata, que es la más alta, para agarrondancia, la más alta calificación que se da a los vinos en Italia. Bien, amantes del vino no olviden suscribirse al canal de Cava Sibarita para más tips del mundo del vino.